Hola amiguitos sean bienvenidos a este nuevo video, hoy les voy a presentar otro video más aquí me encuentro, voy a buscar unas hojas de plátano para hacer unos ricos tamales esto es para festejar el día del padre, hoy se festeja el día del padre y pues yo voy a festejar el día del padre a mi esposo y por eso vine aquí donde está mi ranchito voy a cortar unas hojitas de plátano con eso voy a hacer mis tamalitos y con un rico atolito porque ahorita que está lloviendo hace frío para tomarse un agua de sabor y es por eso que voy a cortar unas hojitas de plátano y un rico atol le voy a prepararlo para que pueda festejar el día del padre de mi esposo así como pueden ver aquí, aquí se encuentran las hojitas de los tamales estas son las hojas de plátano, con estas las sacamos nosotros aquí porque el totamufle ese no lo conseguimos acá porque pues los de la mazorca no están muy extendidos y no están gruesos y es por eso que sabe más rico también con las hojitas de plátano yo voy a darme unas hojas para poder hacer los tamales aquí voy a buscar otras hojas del plátano porque hay hojas que no sirven para hacer los tamales por lo que están muy gruesos y no sirven porque al momento de doblar las hojas de los tamales y se quiebran las hojas por lo que no son para hacer los tamales y es por eso que se quiebran aquí traje el machete, ya con el machete es con el que voy a cortar las hojas esas hojas son las que se hacen para los tamales, son diferentes las hojas porque estos están delgados y los que están allá arriba son más gruesos y esos casi no sirven para hacer los tamales por lo que se quiebran muy rápido, así estas hojas son las que voy a cortar aquí ya tengo las hojas, ya los voy a llevar, es también buenas estas hojas y ya los voy a llevar porque ya viene fuerte la lluvia y ya me voy a ir para preparar mis tamales porque me agarró la lluvia ahora sí pueden ver hay bastante neblina de que está lloviendo fuerte aquí y es por eso que nos agarró la lluvia aquí al medio camino porque sí todo el día está lloviendo, toda la noche igual casi todos los días llueve aquí y es por eso que está bien nublado aquí ya llegué, ya los voy a empezar así a tostar porque como están duros para doblarlos entonces los voy a empezar a tostar, de este lado los voy a tostar por lo que cuando se le echa la masa aquí arriba lo va uno a tostar de este lado y se va a saber ahumados los tamales así se va a quedar, está bien blandito por lo que ya se tostaron y están blanditos ya nada más de este lado falta para que se quede blandito todo ya lo voy a cortar y ya quedó este, ya nada más lo voy a cortar así de este lado le dejo esta puntita porque como está chiquito aquí ya no sirve este lado ya lo voy a agarrar así, lo voy a jalar como está bien tostadito ya solito se va bajando también las raícitas estas ya con estas hojas ya se pueden hacer los tamales y no se rompen así por lo que están tostaditas y este ya no sirve, ya lo voy a dejar así y así lo voy sacando estos y así es como queda también este están suavecitas así van quedando ya pues así voy a tostar todos los demás después lo voy a empezar a sacar así al tamaño de un tamal los saco grande para que este se puedan hacer los tamales porque luego cuando los hacen unos chiquitos y no salen bien por lo que se corre la masa y no salen bien así los voy sacando los voy acomodando esto primero se tiene que tostar para poder este sacar lo que son las tiritas los tamales y de este lado es donde se echa la masa porque si del otro lado y como de este lado es donde se coció el alumbre vas a ver ahumado ahí si lo echamos ahí la masa hola amiguitos bueno aquí ya este estoy haciendo hola tío aquí ya estoy haciendo este un rico atolito este ya lo puse a hacer primero puse a tostar mis hojas para que ya estén blanditas cuando voy a empezar a hacer los tamales porque este el atole es más tardado en que se vaya a cocer y por eso ya empecé ya le falta poco y así voy a hacer este un rico atole con azúcar lo voy a hacer y para acompañarlo con los ricos tamalitos si mi amor quieres mucho a tu papá si se coció el atole y este lo tengo que estar moviendo porque así como ya se va a cobrar el alumbre pero aún está caliente la olla de barro y lo voy a mover y este y ya voy a empezar como ya acabé con el del atole ya se cocí mi atole voy a empezar a hacer este a cortar mis chiles porque voy a hacer unos tamales de rajas a mi estilo los voy a hacer yo lo voy a acompañar con estos chiles estos son chiles guachinango con unas bocas cebollas es una cebolla lo corté en rajitas así lo corté y unos tomatitos son mis tomates y ahorita los voy a cortar mientras estoy cortando los chiles así los voy a hacer y estos tamales de rajas los voy a acompañar con un poco de quesillo así los voy a hacer a mi estilo los voy a hacer y estos chiles los voy a cortar así porque hay chiles de estos que pican y este le voy a quitar así las venitas para que no pique así voy a cortar los demás que ya aquí ya corté los chiles así en rajitas igual y esto lo voy a freír con aceite lo voy a freír y este lo voy a acompañar con la cebolla y el jitomate así se van cortando para que cuando se cozan no cueste ponerlos en el tamal porque si los hace unos grandes y luego cuesta ponerlos en el tamal en la masita porque no se doblan bien las hojitas es mejor así cortarlo para que este se pueda acomodar bien en los tamales primero este voy a echar los chiles ya ahorita terminó ya corté mi cebolla también aquí ya estoy cortando también los tomates así en rodajitas lo voy a cortar ya este lo voy a acompañar con los chiles y ya terminé de cortarlos y también aquí está mi quesillo aquí está el quesillo ya lo este deshebré también así lo termino de deshebrar porque tengo otro poquito para deshebrar aquí ya están los chiles también el la cebolla el quesillo y el jitomate ya están aquí ya nada más esto me falta lo voy a deshebrar igual así lo voy a deshebrar y esto lo voy a acompañar con los este tamales para que le de otro sabor así se deshebra el quesillo y me gusta echarle el quesillo porque le da un sabor más diferente y lo voy a acompañar con el quesillo aquí ya tengo todo listo ya están los este los ingredientes que le voy a agregar al tamales ya están listos ya nada más lo que me queda es este la masa amasarlo porque aquí ya está esto ya mientras voy a freír esto voy a freírlos ya de ahí termino de freírlos primero lo voy a amasar mi masa ya de ahí termino de amasar la masa voy a empezar a freír los chiles con la cebolla y luego con los tomates porque el quesillo va a ir con la masa ahí lo voy a echar así está quedando la cebolla están bien fritas y le voy a agregar el aceite los chiles porque ya se doraron bien las cebollitas y lo voy a agregar así se voy a agregar esto y este lo voy a mover así a cada rato para que se cozan bien de los dos lados porque si de un lado nada más le mueve uno y no se cocen bien los que están arriba por lo que es bastantito y no se cocen bien y es mejor que los se vaya yo moviendo así para que se vayan cociendo parejo ya que se estén cociendo un poco los chiles ya este le agrego los tomates y ya los tomates pues ya se cocen más rápido y este le agrego para que tenga su caldita y pueda yo echarle también a la masita que voy a hacer los tamales mientras le voy a agregar este un poco de sal para que ya le vaya dando el sabor igual así lo voy a mover para que se disola bien la sal igual así es como yo lo preparo este es a mi estilo que yo preparo estos ricos tamales de rafa que se quede precocido por lo que lo voy a echar otra vez en las hojas y el tamal lo voy a echar con el tamal y se van a cocer más y es por eso que nada más un poco se necesita poner para que se coja junto con la cebolla aquí ya le agrego los tomates ya nada más que se cojan bien los tomates y ya está listo este para poder empezar con los tamales y en lo que está este voy a empezar a amasar lo que es la masa de los tamales este yo lo llevé al molino para que lo le echaran un poco de sal este yo lo acompañé junto con el tamal le eché yo sal en el tamal para que cuando salga la masa ya estuviera este ya sepa sal ya tenga el sabor de la sal es por eso que así lo llevé yo y ya voy a empezar a amasarlo aquí está bien disuelto el jitomate ya está bien este cocido el tomate ya lo voy a bajar y voy a empezar a este amasar la masa para poder preparar bien a vez los tamales aquí ya está lista la masa este ya lo fui a quebrar y aquí lo voy a acompañar con un poquito de aceite un poquito nada más lo voy a echar para que no esté duro los tamales cuando se enfrían porque dije cuando se enfrían y se ponen duros y es mejor echarle un poquito de aceite este poquitito nada más lo voy a echar de aceite así para que se pueda este disolver junto con el la masa y entonces no estén duros cuando este lo va uno a preparar así lo voy a disolver y este voy a a disolver bien el la masa con el aceite y por eso es que le eché la sal porque cuando le echa uno el aceite y corta lo que es la sal por lo que se le echa el aceite y por eso le eché sal a la masa de una vez también para que ya no me cueste echarle al momento de que lo echo aquí cuando ya tenga la masa lista porque cuando tiene uno la masa lista y le echo uno así encima de la sal y hay partes donde queda salado es por eso que yo decía que lo lleve al molino y entonces le eché la sal para que ya no me costara echarlo así va a quedar mi masa y ya nada más voy a empezar a hacer los tamales voy a ocupar mi mitad aquí más para este prepararlos aquí ya están mis hojas igual aquí están mis hojas y aquí los voy a empezar a preparar así los voy a acomodando y ahorita les voy a mostrar como lo preparo los tamales voy a empezar a hacerlos una bolita de masa así voy a agarrar y lo voy a poner acá y así con mis dedos lo voy a ir extendiendo la masa en las hojas del plátano depende de lo que sea le voy a echar más masita y extenderlo así extenderlo bien para que pueda yo echarlo el chile aquí y el quesillo encima así es como yo los preparo cualquier tamal que hago así los preparo con las hojas de plátano y las hojas de plátano aquí se dan los que son los plátanos esperón así lo conocemos un plátano son esas las hojas del plátano esperón que lo podemos ocupar para hacer los tamales porque hay otros que son este plátano tabasco así se llama el plátano y no este no se pueden este hacer los tamales si se puede hacer pero se quiebra mucho lo que son estas cositas por lo que está muy grueso en las hojas y no se tuestan bien por lo que están gruesos así quedó mi masita y aquí le voy a agregar lo que es el chile así lo voy a agregar como tiene su caldito de los tomates que le eché así le voy a acomodar los chiles y aquí le voy a echar unas tiritas del quesillo así lo voy a doblar de este lado voy a doblarlo y el otro de este lado así así doblo yo los tamales y luego lo vuelvo a doblar aquí luego a este lado así ya quedó mi tamal aquí ya quedó uno así voy haciendo los demás esto como hice el primero están quedando ya estos son los últimos ya voy a acabar y así es como yo los preparo y ahorita voy a poner la vaporera una vaporera donde pongo los tamales ahí lo voy a echar y este ahí voy a poner a que se cozan como pueden ver está ardiendo también la lumbre ya este lo puse a arder para que cuando ponga yo la olla ya hierva rápido el agua porque primero voy a poner a hervir un poco de agua para que este se puedan echar ya los si se puedan echar también los este los tamales y se cozan rápido así quedan mis tamales y así lo voy a doblar así así quedan mis tamales y así y esto se ve así como cafecito por lo que este están tostaditas las hojas por eso se ve así están bien tostaditas por eso están así pero y así pero y así se doblan rápido para hacer los tamales son este más este frágiles así para doblarlos así es como yo los hago espero que les guste este video que yo les comparto aquí ya voy a poner este vaporera y aquí ya tiene agua esta vaporera tiene una raya esta raya que está aquí ahí hasta esa raya le voy a echar el agua para que este pueda hervir y acá tiene esta base tiene la basecita esta y aquí se van a poner los tamales ahorita para que no se vayan a este le eché bastante agua porque cuando hierve y se consume el agua y por eso le eché bastante agua lo voy a poner ya se lo ponga yo voy a terminar de hacer los tamales ya que termine si mamá come puro ya que termine de hervir ya este le voy a echar los tamales así lo voy a poner y le voy a echar lumbre le pongo su tapa ya porque hierva ya una vez que hierva ya le he hecho los tamales y aquí ya voy a terminar ya lo pongo mientras para que este al momento de que yo acabe ya también ya esté hiriendo este la el agua que voy a poner la porera ya está hirviendo bastante el agua que le eché ya está hirviendo bastante y este ahora ahí le voy a echar los estos tamales aquí los voy a echar días del padre ¿verdad? días del padre sí voy a ir acomodándolos aquí porque si no los acomodo bien y luego se hunde este se va la tapita que está encima se va de lado y y no este no se cocen bien así los acomode ya ahorita que se cozan ya nada más voy a comer con mi esposo con mi papá sí mi amor con tu papá así los acomode no hice muchos pero pues es para convivir con él también hoy que es el día del padre y por eso hice estos ricos tamalitos para que se cocieran y vamos a convivir juntos y ahorita le voy a echar otras hojas encima para que se cozan con el vapor de las hojas mismo del plátano este las hojas de plátano así las voy a acomodar porque me sobraron otros cuantos y esto los pongo encima para que se vayan a coser bien parejos y cosas y así los voy a acomodar así se acomoda y le vuelvo a poner la tapa ya nada más espero que se cozan esto se coza aproximadamente como de una hora ya están cocidos le echamos bien la lumbre y ya se va a coser bien aquí pues ya los voy a empezar a servir ya para que se vayan entibreciendo también porque están calientitos ¿es frío? sí mi amor eso es para ti ¿es regalo? sí también sabrosos estos tamales y están buenos para hacer una temporada de frío ahorita hace bastante frío y por eso yo hice estos tamalitos están calientitos con ahorita los voy a empezar a servir el atole lo vamos a acompañar con el rico atole sí mi amor como pueden ver sale el vaporcito de que están tibiecitos quedaron ¿es frío? ¿es frío? ¿vas a comer? ¿no te lo pica? ¿no? ¿no pica? bueno aquí mis amigos aquí como pueden ver nosotros ya vamos a convivir juntos aquí con mi esposo con mi hija este también le invité unos a mi suegro nada más que él no quiso presentarse aquí porque le da pena y pues no quiso presentarse así es como nosotros comemos en familia para festejarle a mi esposo que hoy es día del padre ¿te lo vienes, hija? sí, hija un toto tolico bueno, así es como comemos nosotros Mis amigos, yo espero que si ustedes tienen algún familiar así, que sean padres o aunque no, pues que lo festejen así en familia. Es bonito estar juntos en familia, conviviendo. Yo la verdad no tuve esa oportunidad de tener a mi padre junto a mí, pero a mi esposo yo lo considero como mi papá, porque él es el que nos ha cuidado a nosotros también y gracias a él estamos aquí con él también conviviendo juntos. Yo espero que les guste este video que nosotros le presentamos. Yo felicito a todos los padres el día de hoy, que se la pasen muy bien en donde quiera que se encuentren, mis queridos amigos. Y muchas gracias por acompañarnos en este bonito video que les presenté. Así vamos a seguir conviviendo nosotros aquí en familia y no se les olvide suscribirse, comentar y compartir este bonito video, mis amigos. Nos vemos.